La música salvó su vida, un chileno que nació para romper todo tipo de barreras, de la mano de un sueño constante de fe y superación, y es que no solo le bastó con que a su corta edad ya se haya presentado en los escenarios más imponentes de su país, logrando la meta de mucho de sacar a su familia adelante, sino que se ha alzado con el premio a ser el artista revelación del 2023, entregado en la misma capital del reggaetón, Puerto Rico. Esta es la historia de Chris MJ. Nacido un 16 de septiembre de 2001, Christopher Andrés Álvarez Toledo es proveniente de la Selena, específicamente de la población del 17, en donde este tuvo una infancia muy feliz sin estar abrumado de lujos que su propia familia no se podía dar, pero siempre contento, acompañado de sus amigos y una pelota de fútbol. Chris desde temprana edad sería un muchacho muy soñador, teniendo la fiel creencia de que si su camino de la música no funcionaba, él sería millonario igual. Compadres abiertos de mente que seguían y entendían ese anhelado deseo de su hijo, nunca le pusieron trabas para lograr su meta, pero nunca descuidando los estudios. Y es así como llega su primer gran referente musical, The Yankee, que más que sus millones de visualizaciones y éxitos, se fijaba en su flow, como vestía el estilo fácil de reconocer del Big Boss. Tutu, llamada así por sus cercanos y familia, daría comienzo a su carrera como músico con 12 años, estrenando su primer tema, que no sería ni más ni menos que un rap. Algo no muy raro, dado la época en la que este estaba, donde hip hop estaba flor de piel a nivel nacional. Además que por sus venas corría sangre de artista, su madre, una freestyler de antaño, le había confesado a Chris que ella también intentó seguir el camino de su retoño, pero el rap no lo llenaba. Él quería hacer otras cosas, mezclar música, sonido, romper patrones, cosa que en el estudio a las cercanías de su casa no podía, ya que los dueños solo le permitían grabar hip hop. Chris sabía su posición y aceptaba sus términos, pero no se rindió. Según cuenta cada vez que este quería grabar un reggaetón o algo distinto, tenía que hacer un viaje de dos horas y media, y cada vez al volver, se frustraba por tener que recorrer este viaje tan largo. Entonces, desde su fe, pedía a las estrellas que se cumpla lo que anhelaba, una carrera exitosa de música y recorrer el mundo, haciendo feliz a su familia con él de paso. Su eslogan característico de El Más Que Suena No se leo de que haya ido a una sesión de grabación, y este mientras bajaba en su bici, un vecino le gritara, bueno el más que suena, porque muchos sabían que hacía música, hasta el punto de la burla, eres el más que suena y no son ahí. Ya ha pasado un tiempo, llega un capítulo oscuro dentro de la vida del artista, envuelto en la depresión, estuvo combatiendo contra los males, y es que la falta de oportunidades en su ciudad le impedía surgir, dado que nunca habían salido artistas urbanos de su zona, y que hayan tenido éxito. Entonces, en una acción de todo o nada, se mudó a Santiago, capital de Chile, donde vendría su primer gran éxito, que lo daría a conocer nacionalmente. Y como si fuese obra del destino, fue elegido por su propia madre, como tú ninguna, una canción que el propio Chris detalló como el tema que cambió su carrera. Ya sentado en la capital, él siempre extrañó sus raíces, algo que nunca cambió dentro de él en estos años, y es que su personalidad simple y humilde, por decisión universal, lo llevaba a querer volver, pero no podía. Y de aquí, proviene su segundo gran hit en solitario, Fas mental, creado en una de las giras de Chris, exactamente en Ecuador, donde las copas de más y el sentimentalismo por una persona, lo llevaron a escribir en una noche este himno del chileno. Siendo en una de las caras más conocidas del país, a nivel musical, posicionándose como la gran estrella emergente. Llega una noche en Medellín, si como tú ninguna lo hizo conocido a nivel nacional, éste lo haría cientos de veces más, llamando la atención de todo el mundo. No es menos que una de las mejores cantantes hispanohablantes del momento, como Karol G, se haya interesado en ser parte de la siguiente versión del tema. Fama, dinero y música es lo que le vino a Chris en un momento donde trabajaba en exceso, guardando sus penas, pero dejaría de ser así. Y es que, a propias palabras de él, cuenta que la música lo salvó de la depresión, algo que no quería sentir y se frustraba por tenerlo, pero como remedio de la mente y corazón, sus propias letras lo emocionaban hasta soltar lágrimas. Que me esperen porque voy a rescatarlos. La frase de un joven Chris, que recuerda los sueños de su pequeño yo, que con toda su alma apuntaba a cumplir sus metas, comprándole la casa a su mamá, poco a poco su vida cambió. Pero las críticas no se hicieron esperar. ¿Por qué tienes a tu madre trabajando si tienes tanta plata? Palabras de gente que no sabía ni entendía lo que pasaba. Ella quería hacerlo porque quería, no porque le faltaba dinero. Detalles que a Christopher le dolían, sobre todo porque él siempre soñó todo lo contrario. Llega el 2023 y el mejor año de El Más Que Suena. Su primer álbum, Welcome to My World, rompió toda cifra, meta existente y por haber, con más de 340 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, además de realizar su primera presentación en el Festival de Viña del Mar, a petición de la propia Karol G. Solo hubo en su primera presentación en el Movistar Arena, alcanzar la meta de tener la canción más escuchada de la historia de la música chilena y consagrar su gran año con el premio a Mejor Artista Revelación del 2023. Pero ¿y tú? ¿Qué otra historia te gustaría que cuente? Recuerda que si te gusta mi contenido y deseas apoyarme, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Cirtoti.